Bueno, dictaron hoy la prisión preventiva para el último detenido en este caso, en el caso del crimen del feriante de Guaymallén. Se trata de Walter Corcho Saez, quien cayó el mes pasado en Chubut y se transformó en el tercer imputado del caso. Hoy el fiscal de homicidios, Carlos Torres, aprovechó la oportunidad para solicitar la prisión preventiva de este hombre y fue la jueza Carolina Colucci quien hizo lugar al pedido. Este hombre quedó implicado en la causa a partir de que en uno de los vehículos abandonados en el lugar del hecho hallaron un celular, celular que si bien no estaba a su nombre se comprobó que era de su uso personal por lo cual, ni bien dieron con él en Chubut, fue traído a la provincia y quedó alojado en la penitenciaría provincial, imputado también por homicidio criminis causa. Esta es la situación de Walter Corcho Saez, a quien hoy le dictaron la prisión preventiva. A partir de esto, con Cristian Rivero y Saez con prisión preventiva, los detectives se dedican a dar con los cuatro prófugos que aún tiene la causa. Es decir, tiene dos detenidos y cuatro personas que están siendo buscadas. Gustavo Rivero, que es hijo de Cristian Rivero, los hermanos Ricardo y Juan Andrada y Maximiliano Martínez Llanesa. Esta es la situación respecto a un hecho que conmocionó a la provincia de Mendoza que, como ustedes decían, ocurrió alrededor de las 16 del 15 de septiembre pasado cuando el empresario Jiménez se dirigía a su casa a bordo de su camioneta Volkswagen Amaro. Había estado celebrando un cumpleaños en el mercado cooperativo de Guaymallén donde él justamente vendía frutas y verduras y en el camino lo emboscaron, esto en calles Jorge Newbery y Padre Manzano. Lo encerraron con dos vehículos y cuando él intentó escapar, le dispararon y le provocaron la muerte. Por eso, por esa emboscada, es que se cree que en la feria hubo un entregador, alguien que señaló el horario de salida o alguna otra cuestión porque aparentemente Emilio Jiménez realizaba siempre el mismo recorrido desde la feria hacia su casa. ¿Alguien sabía la plata que llevaba en el interior de la camioneta? Bueno, lo que entre otras cosas comentaba el fiscal de homicidio, Carlos Torres, hoy es que hubo una inteligencia previa como ustedes lo están señalando. Pero justamente vamos a escuchar al fiscal que da más detalles respecto a lo ocurrido hoy en la causa. La juez del juzgado penal colegiado evaluó todos los elementos probatorios que le había exhibido la fiscalía y dispuso la prisión preventiva de Saez. Es Holguín quien va a quedar detenido hasta tanto se resuelva su situación procesal en el marco de esta investigación que viene realizando la fiscalía con motivo del asalto que sufrió el señor Jiménez y que falleció a raíz de un disparo que le efectuaron las personas que intentaban robarlo. Los elementos que lo comprometen a Saez es todo el conjunto de pruebas que la fiscalía ha podido recolectar a raíz de uno de los teléfonos celulares que había sido dejado al momento de huir en la camioneta que intervino en el encierro que hicieron sobre el señor Jiménez y bueno, la observación sobre las llamadas telefónicas entrantes y salientes como así también la vinculación con todos los elementos de prueba que se han ido incorporando en lo que nos permite sostener su participación en los hechos. ¿El recuerdo no es la imputación? Es homicidio, crimen y causa. ¿Ya está en el penal? ¿Qué cambia a partir de ahora? Sí, desde que lo detuvieron el personal de investigaciones en la ciudad de Trelew fue trasladado y fue ingresado en la penitenciaría provincial. Las cuatro personas que están prófugas están trabajando en la dirección de investigaciones para proceder a la captura. Tengo entendido que ya están bastante avanzadas las investigaciones y en los próximos días habrá novedades respecto a la captura de tales personas. Sigue vigente el pedido de recompensa y la fiscalía creo que iba a pedir una ampliación del pedido de recompensa para lograr mayor información para proceder a su captura pero bueno, está en evaluación esa petición.